El boquete que ha abierto, a la gente la ha tirado al suelo, vamos, no sé, pero bastantes muertos han tenido que haber. Hemos salido corriendo y al subir las escaleras del cielo caían trozos de metal y al mirar para atrás pues había un chico tumbado en las vías muertos. Salía gente con los oídos llenos de sangre que no oía y sobre todo los chicos con la ropa desgarrada, la cara llena de sangre, con los oídos sangrando. Estábamos en la estación del foco, íbamos, no sé, medio dormida, entonces cuando se ha escuchado pues una especie de explosión y como si el vagón se levantase un poco. En un principio la gente se ha puesto bastante nerviosa pero enseguida pues alguien ha dicho, venga, por favor, calma, salgamos de espacio. Hemos salido ordenadamente y cuando hemos salido hemos dicho pues que el vagón de atrás estaba reventado. Son los testimonios de una ciudad en un amanecer sangriento. Pasaban unos minutos de las siete y media de la mañana, hora punta en la capital de España, cuando una cadena de explosiones sacudía la línea férrea entre la estación de Santa Eugenia y Atocha. Tres artefactos estallaban en esta estación, cuatro en las proximidades de la calle Tellez, una en la estación de Santa Eugenia y dos en la estación del Pozo del Tío Raimundo. Según los datos del Ministerio del Interior, para el que no hay duda, ETA está detrás de la masacre. ETA buscaba una masacre en España, me lo han oído ustedes decir en varias ocasiones durante los últimos meses y muy en especial durante los últimos días. En cuatro ocasiones consecutivas las fuerzas y cuerpos de seguridad han conseguido evitarlo, pero desgraciadamente en esta ocasión ETA ha conseguido su objetivo. Inmediatamente en Madrid se movilizaban, miles de ciudadanos acudían a donar sangre, cubriendo las necesidades para este trágico jueves en apenas unas horas. Los principales hospitales de la capital, el Hospital La Princesa, el Gregorio Marañón, el Hospital Clínico, siguen trabajando a esta hora sin descanso para atender a las víctimas y a los familiares, muchos de los cuales siguen a esta hora sin localizar a sus seres queridos. Los teléfonos habilitados especialmente para ello son el 112 para las llamadas que se hagan desde Madrid, el 112 para las llamadas que se hagan desde Madrid, o los números 900 150 000, 900 150 000 y el 902 150 003, 902 150 003. Los teléfonos habilitados por el Ministerio del Interior. Al pabellón sexto de IFEMA, en el campo de las naciones, han comenzado a llegar ya los restos mortales de los fallecidos. Centenares de psicólogos, muchos voluntarios, esperan también a esta hora la llegada de las familias. La respuesta de las instituciones ha sido unánime. La reina, el príncipe Felipe, su compañera Leticia Ortiz visitan a esta hora a los heridos. Don Juan Carlos dirigirá esta tarde un mensaje televisado a la nación. Aznar acaba de anunciar que no descansarán hasta ver a los asesinos entre rejas. El presidente del gobierno hacía también un llamamiento a la movilización ciudadana. El gobierno pide a los españoles que se manifiesten mañana en las calles de toda España. Bajo el lema, con las víctimas, con la Constitución y por la derrota del terrorismo, han sido convocadas manifestaciones en todas las ciudades españolas mañana viernes a las 7 de la tarde. Deseo que esas manifestaciones sean tan abrumadoras como el dolor que sentimos hoy. Y condena unánime también desde el exterior. Naciones Unidas, la Unión Europea, la ONU, Estados Unidos, el rey de Marruecos e incluso el Papa han expresado su rechazo a la masacre que ha golpeado nuestro país. Una nota más a las dos y media. José Antonio, la bolsa española y también las bolsas europeas, en un momento conoceremos el último dato, perdían el 2% ante la conmoción por los atentados terroristas. Son las 3 de la tarde y 4 minutos, 2 y 4 minutos en Canarias. La cadena SER va a mantener una continuidad informativa ininterrumpida para seguir trasladando a ustedes de forma permanente todo lo relacionado con esta auténtica barbaridad, este brutal atentado ocurrido en Madrid. 175 muertos, casi 900 heridos. Es sin duda la centralista de mayor envergadura de las ocurridas en España. Una de las mayores tragedias que se recuerdan sin duda en el mundo es el particular 11M que está sufriendo nuestro país. Los diarios que se imprimen cada día en Madrid han sacado a la calle ediciones especiales para trasladar a sus lectores habituales lo fundamental, las percepciones, las sensaciones, la información de lo que han palpado en estas primeras horas de la mañana, ya de la tarde. Don Martín. Las primeras ediciones especiales de los periódicos han llegado ya a los kioscos madrileños con cifras de muertos ya desbordadas por la realidad, pero reflejando el horror de este día. El país titula en portada Matanza en Madrid e ilustra los hechos con una fotografía de los vagones de Renfe afectados por las explosiones. El editorial del país se titula 11M. La portada del ABC presenta una fotografía de los bomberos rescatando a las víctimas y titula Masacre en Madrid. ETA asesina a más de 130 personas. En sus páginas interiores ABC publica un editorial con el título de Con España, con la Constitución y con las víctimas. El diario El Mundo pone en portada una imagen de uno de los trenes de cercanías destrozados por la explosión en la estación de Adocha, en la que aparecen también cadáveres de pasajeros tapados con mantas en las vías de tren. El titular del Mundo es Más de 130 muertos en la mayor masacre terrorista de nuestra historia. Estallan cuatro bombas en trenes de cercanías atestados de pasajeros a la hora punta en Madrid. El editorial de El Mundo se titula Nuestro 11S. Y por último, La Razón titula Asesinos con moción en España tras los salvajes atentados de Madrid que han costado la vida a más de un centenar de personas y herido a más de 300. La portada de La Razón reproduce la imagen de una mujer y un hombre recostados en una pared con sangre en la cara e intentando llamar por su teléfono móvil. Gracias, Eduardo Martín. Tres de la tarde y seis minutos, dos y seis minutos en Canarias. También el alcance, la magnitud del atentado está provocando la movilización del mundo del deporte. Creo, Jesús Gallego, que hay un comunicado y algún tipo de declaración institucional por parte de representantes de la Federación Española de Fútbol y de la Liga de Fútbol Profesional. En efecto, comunicado conjunto de la Federación y de la Liga con tres puntos. El primero, expresar la más firme condena y profundo dolor por los atentados. El segundo, afirman que de conformidad con las indicaciones gubernamentales de mantener la karma y la serenidad, la Federación y la Liga han decidido que la próxima jornada del Campeonato Nacional de Liga se desarrolle según lo previsto, obligándose a guardar un minuto de silencio antes del comienzo de todos los encuentros, así como a llevar brazalete en señal de luto y respeto. Respecto a los partidos de hoy en la Copa de la UEFA, se ha comunicado al organismo europeo que los equipos españoles van a jugar, pero se ha solicitado que se guarden idénticas normas de luto y respeto antes del comienzo de los partidos. Y también se pide a todos los integrantes de la familia futbolística su asistencia a las manifestaciones convocadas por el Gobierno en protesta por los atendados de hoy en Madrid. Y vamos a retomar algunas de las conexiones que tenemos abiertas por los puntos más sensibles de la información en este mismo instante. Lo primero, los hospitales en el clínico Isabel León. ¿Qué tal? Buenas tardes. A la espera continuamos de la llegada de algún miembro de la familia real a la entrada de las urgencias de este hospital clínico, donde han sido atendidos hasta 76 heridos, uno de ellos ha fallecido, 38 han sido ya dados de alta, 6 continúan graves y hay todavía un paciente en estado crítico. Anuncian desde el hospital que tienen capacidad para recibir más pacientes de otros hospitales, hospitales en los que ha visitado Esperanza ayer, como ha sido este caso. Ana Pastor también ha acudido aquí y, como os digo, esperamos la visita de algún miembro de la familia real. ¿Os parece que podemos escuchar el testimonio de uno de los familiares que se acercaba hasta este hospital? Nos quedamos con ese sonido. Ese sonido, pum, pum, y no saber qué pasa. Además, no estaban mis hijos, y bueno, cuando me enteran. Y ahora ya no sabes qué niños le puedo haber aceptado, qué niños no, porque en el colegio un dedo ven las puertas a las 8 menos cuarto. Y eso está, hay niños que se bajan ahí, o niños que se bajan en la siguiente. Niños, profesores y trabajadores que están con las obras de la N40 al lado. Como os digo, el clínico tiene todavía activado el plan de catástrofe. En la primera planta se encuentran congregadas las familias de algunos de estos enfermos que están siendo atendidos por personal psiquiátrico del hospital. Y vamos a acercarnos también al recinto ferial de Madrid, al IFEMA. Esos pabellones habilitados de forma especial para albergar en las próximas horas esa impresionante morgue en la que quedarán albergados esos 175 cadáveres. Aquí no se oye el grito de horror colectivo que inundó los lugares de los atentados esta mañana. Aquí se está viviendo el dolor en silencio. Siguen llegando muertos cadáveres de personas que esta mañana, como cada mañana, acudían a sus lugares de trabajo en tren. El bullicio de la feria textil y de la feria dental que se están celebrando aquí estos días en esta feria de Madrid se corta de cuajo al llegar al pabellón número 6, que es el que aloja a los muertos. He hablado con un médico forense, sus ojos bañados en lágrimas, lo han dicho todo. Todavía le queda mucho trabajo por hacer. Aquellos cadáveres con la cara irreconocible deberán ser sometidos a pruebas de ADN. En una sala están aguardando los familiares. Junto a ellos, más de 100 psicólogos y trabajadores sociales. Les quedan a todos horas muy duras. Los familiares van a tener que identificar a sus seres queridos muertos. Fuera, en la calle, esperan decenas y decenas de coches fúnebres, todos negros. Varios curas se han acercado también hasta aquí. Un lugar que está teñido por el negro e impregnado del silencio que provoca el desconcierto ante la violencia. 175 muertos. Según los datos que ofrecía el ministro del Interior, fueron en total 13 las explosiones que realizó ETA a partir de las 8 de la mañana. Menos 21 minutos. Tres en la estación de Atocha. Otras cuatro en la calle Tellez. Dos en la estación del Pozo de Teo Raimondo y una en la estación de Santa Eugenia, donde continúa nuestra compañera Raquel García. Raquel. Buenas tardes. Pues comienzan a pasar las horas y hace más de seis que estalló ese artefacto en el tren que estaba en la estación de Santa Eugenia. Ahora cada vez es mayor la angustia de muchos que no encuentran a sus familiares. Hace frío. A pesar de ello, hay gente en la calle. Los vecinos desalojados del edificio que se encuentra junto a la estación ya han vuelto a sus casas. Están muy preocupados porque hay dos vecinos a los que no encuentran y es imposible saber nada. Las comunicaciones por teléfono están siendo imposibles. Continúa el trasiego de vehículos. En ellos iban varios jueces. La policía y los bomberos siguen trabajando dentro de la estación y han comunicado que permanecerán aquí durante todo el día. Muchos bomberos que libraban hoy han acudido para ofrecerse y ayudar en las tareas de desescombro. Hay decenas de medios de comunicación, apenas 500 metros del lugar de los hechos, entre ellos la cadena de televisión Catarí Al-Yazira, su reportero, el periodista Tassier Aloni. Y en la estación de Atocha de Madrid, que está situada en la plaza del mismo nombre, la coleta de Carlos V, que es uno de los lugares más céntricos de la ciudad, más concurridos, más transitados y que ha sido afectada por tres de las explosiones. Continúa Mariela Lurido. Mariela. Fuera de la estación de Atocha se ha recuperado aparentemente la normalidad, solo por un dato, porque se ha restablecido el tráfico. No ha sido dentro, donde siguen 29 cadáveres en la estación de Atocha que no han sido sacados, que no han sido retirados de los vagones. Llegan más furgones funerarios que están aparcados, aparcan aquí en las inmediaciones para trasladar a esos muertos al pabellón de Isema. Los bomberos siguen trabajando dentro de la estación, siguen limpiando, siguen saneando la zona. Los bomberos dicen que ha sido una auténtica carnicería. Gráficamente nos decían que se han encontrado con los arcenes de la muerte. Nos han contado también cómo han tenido que retirar incluso un cadáver del techo de uno de los vagones. Volvemos al Hospital Madrileño 12 de octubre, en el que continúa nuestra compañera Eva Santiago. Se espera la llegada de la familia real. A lo largo de la mañana se han atendido hasta 257 personas, aún los últimos datos que nos han facilitado. Y aquí están ya las listas de los ingresados en todos los hospitales de la región. Los familiares de los aquí internados tratan de llevar el momento auxiliados por todo el equipo psiquiátrico del centro, porque en este hospital todo el personal, todos los servicios se han volcado en la atención de las víctimas del atentado. Muchas lágrimas entre los familiares y, por supuesto, también entre los heridos que van siendo dados de alta. Y vamos a volver a la estación de Atocha, al entorno del recinto ferroviario, uno de los principales de nuestro país, que hoy se ha convertido en el centro de la mirada de todo el mundo. Siguen llegando muchísimos periodistas extranjeros. Así es, compañeros de prensa, televisión, de radios, de prácticamente toda Europa, también de Estados Unidos y de muchos países de América Latina. Van llegando, están volando ahora desde sus países de orígenes para cubrir esta información que se ha convertido en auténtica portada de sus diarios, de sus radios, de sus televisiones. Hablábamos hace unos instantes con una compañera de la cadena Bloomberg, que reside en Madrid y que nos decía que justamente esa era su línea y que esta mañana no tomó el tren porque llegaba tarde y acabó tomando un taxi. Nos acompaña también otro compañero, es Graham Pruz, es enviado del diario Daily Mirror. Esta mañana estaba cubriendo una información en Cartagena, pero ha recibido información sobre lo ocurrido en Madrid y se ha desplazado de inmediato. Y se ha desplazado Graham con lo puesto. Sí, sin ropa ni nada. Bueno, las personas están en el hotel, pero había mucha prisa de llegar aquí en el coche. Graham, no sé si puedo saludarle o saludarte desde los estudios centrales de la cadena SER. Buenas tardes. Siento. Graham. Bueno, parece que no puede escuchar nuestras preguntas. Sí, me escucha Graham. No, se ha oído. Graham es periodista del Daily Mirror, está con nuestra compañera Marruiz en Atocha y no sé si podríamos hacerle alguna pregunta, Graham. Sí, quería preguntarle, la primera noticia que recibe usted sobre estos atentados, ¿a qué hora se produce? ¿Puedes repetir otra vez, por favor? A la hora, a la que conoce la noticia. A la hora. Sí, me han llamado desde Londres a las ocho de la mañana, mientras que estaba haciendo entrevistas con un abogado en Cartagena. ¿Y qué es lo que le dicen a usted desde Londres? Dejé la entrevista, me fui volando en el coche. Sí, quería preguntarle, ¿qué le dicen a usted desde Londres? ¿Qué percepción llega a Gran Bretaña sobre lo que ha ocurrido en Madrid? ¿A usted qué le cuentan? La impresión. Sí, la impresión. La impresión. Bueno, pues en Inglaterra estamos asustados porque, claro que estamos acostumbrados a la ira y los ataques de bombas en Londres. Yo también he hecho muchísimos reportajes de la ira, pero es solamente la enormidad de esta cosa de Madrid que nos afecta mucho, porque normalmente se hace una bomba y se mueren como tres o cuatro personas, pero como 200 o así, sin averter, sin aviso, es doloroso. Muchísimas gracias, Grahan, por estar con nosotros en directo aquí en la Cadena SER, desde la plaza de Atocha de Madrid a muy poquitos metros de esa estación ferroviaria en la que hoy viajaba la muerte a primera hora de la mañana. Juan Diego Boto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Juan Diego Boto, como saben los oyentes de la Cadena SER, es portavoz de la plataforma Cultura contra la Guerra y de la plataforma Hay Motivo, creo que ustedes han elaborado un comunicado de rechazo a lo ocurrido hoy, ¿no? Sí, bueno, antes que nada aclarar que no soy portavoz, simplemente soy miembro de ambas asociaciones. Sí, hemos redactado, desde la plataforma Cultura contra la Guerra, hemos redactado un manifiesto de profundo rechazo a los atentados cometidos esta mañana. Nos parece un acto simplemente de barbarie. Y, bueno, creo que el conjunto de la sociedad madrileña y española estamos, bueno, sumidos en el dolor. Nos sumamos a las manifestaciones que se van a hacer y nos solidarizamos con los familiares de las víctimas. Hay gente desde la Unión de Actores y Sindicatos viendo a ver si los teatros declaran hoy un minuto de silencio, hay teatros que sé que van a suspender funciones y, bueno, intentando colaborar con lo que podamos hacer desde el arte. ¿Usted cree que los ciudadanos deben dar una respuesta especialmente cívica, intensa, emotiva en las próximas horas y que el domingo se note que los ciudadanos españoles queremos vivir libres? Hombre, yo creo que esto, en primer lugar, es un atentado contra algunos ciudadanos de la zona sur de Madrid. Incomprensible como cualquier atentado de ETA, pero que se ponga en hora punta en unos vagones de metros donde hay trabajadores y estudiantes, es, si se me permite, doblemente sangrante. Pero, en segundo lugar, es un atentado contra, para mí, contra la democracia, porque en pleno periodo electoral, condicionar la opinión de los electores, intentar que el protagonismo, retomar este protagonismo de la banda terrorista, pues yo creo que los ciudadanos tenemos que ser tranquilos, tener las ideas muy claras y tener este hecho en cuenta, pero votar en conciencia y decir, el domingo, el 14, tenemos que decir que esta gente no va a manipular nuestro voto, no va a manipular nuestra democracia y que lo que pensábamos antes de este atentado se ve redoblado y eso debemos expresarlo el 11 de septiembre. Esta gente no puede acabar con nuestro sistema democrático. Hemos sabido, desde que estamos haciendo un seguimiento continuo, minuto a minuto, de lo ocurrido hoy, que los ciudadanos han respondido de forma unánime, casi al instante, a los llamamientos, a las peticiones de sangre, de apoyo de todo tipo. Una vez más se demuestra que los ciudadanos están o estamos donde tenemos que estar. ¿Cree usted que los políticos están en el mismo nivel? ¿Ustedes daría algún mensaje a los dirigentes políticos? Bueno, yo creo que esto es un gran reto para los políticos. Supongo que yo, y ahora hablo en nombre de Juan Diego Boto, estamos esperando de nuestros políticos que tengan serenidad, firmeza, y sobre todo que se pongan todos de acuerdo y miren la cosa con perspectiva, miren el cuadro principal y no sus intereses partidistas y no se pongan a hacer electoralismo con un hecho tan sangrante como este. Eso sería terrible. Eso sería una gran decepción para los ciudadanos. Juan Diego Boto, muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo, buenas tardes. El mundo de la cultura también se moviliza para responder a esta barbaridad ocurrida en Madrid, Navarra. El Instituto Nacional de Artes Escénicas suspende todas sus representaciones en Madrid, los conciertos del Auditorio Nacional y las representaciones del Teatro María Guerrero. El Teatro Real ha suspendido la función de mañana, el Ocaso de los Dioses, el Teatro de la Zarzuela, pospone hasta el domingo el estreno de la ópera programada para el sábado. La Casa Encendida de la Obra Social de Cajada Madrid ha suspendido hoy y mañana todas sus actividades culturales. Se suspende el estreno esta noche en el Teatro La Latina de Madrid del Montaje, diatriba de amor contra un hombre sentado protagonizado por la actriz Ana Belén. El Teatro de Madrid también suspende la función de hoy. El cantante Lluís Jacques suspende el concierto previsto para mañana en Madrid y se anulan todas las presentaciones de los rodajes que iban a tener lugar mañana viernes. Gracias. Ana Borderas, Gaspar Llamazares, buenas tardes. Buenas tardes, si se puede decir así. Si se puede decir así. No sé dónde está usted en este momento. Bueno, en un bar de carretera en el camino de Sevilla a Madrid. Hoy, ¿cómo debería haber sido para usted? ¿Qué día estaba previsto? Pues un día más de actividad electoral, pues con un acto en la universidad, un acto con los trabajadores a la hora de comer, sindicalistas, y luego un acto por la noche en Sevilla con militantes, electores, un acto abierto, un acto público. ¿Y el terrorismo lo ha dejado todo en silencio? Sí, ha truncado las vidas y también ha interrumpido ya la campaña electoral. ¿Cree usted que esto puede tener algún tipo de incidencia? ¿Qué ETA busca algo con esto para el domingo? Bueno, si busca algo, nosotros tenemos que evitarlo. En primer lugar, lo que nos ha producido es lágrimas y dolor, ¿no? Y seguramente las familias no lo podrán olvidar. Y en primer lugar lo que hay que hacer es solidarizarse con muchas personas que han sido golpeadas por este atentado, impulsar la investigación de las fuerzas de seguridad para que encuentren a los asesinos, pero no ser capaz de ver más allá de esta repercusión cuál puede ser el objetivo político, porque cada vez representan menos, ¿no? Cada vez, si representaron algo en determinado momento de la dictadura, cada vez no representan nada, ¿no? Representan únicamente el terror por el terror y no solamente no permiten ningún objetivo, sino que manchan cualquier objetivo, manchan de sangre cualquier tipo de reivindicación o de objetivo. Por lo tanto, no creo que estén más cercanos y más lejos de lo que estaban antes del atentado. Lo único que sé es que la repulsa, el rechazo, la condena es generalizado. Y además ha sido un atentado bárbaro contra jóvenes, contra trabajadores y trabajadoras en el momento en que iban a trabajar. Y bueno, yo creo que si había un muro entre los ciudadanos civiles, normales y humanos y esta gentuza, pues el muro es ya prácticamente total, ¿no? Gracias a un instante el actor Juan Diego Boto. No sé si usted ha tenido oportunidad de escucharlo, que es el momento de la serenidad, del apoyo a los familiares, de los fallecidos, del apoyo y el cariño a los heridos. Y a los políticos decía que es el momento de la unidad y de no utilizar lo ocurrido hoy en Madrid como elemento electoral, de controversia electoral. ¿Usted cree que esta vez será posible? Estoy totalmente de acuerdo. Nosotros intentaremos que sea así, que se mantenga y se fortalezca la unidad frente al terrorismo y que nadie utilice este atentado en el debate político o en el debate electoral. En ese sentido, pues acudiremos a las movilizaciones que se convocan, las convoque quien las convoque, contra el terrorismo, tengan el lema que tengan y estaremos ahí, estaremos todos juntos, aunque haya quienes tengan la tentación de dividirnos, no lo van a lograr, porque es lo que quiere ETA y nosotros no lo vamos a consentir. Pues muchísimas gracias, Gaspar Llamazares, por tener nuestra llamada en este día. De acuerdo. Un saludo desde la cadena SER. Son las 2, perdón, las 3 de la tarde y 23 minutos, 2 y 23 minutos en Canarias. Vamos a acercarnos al entorno del Ministerio del Interior porque hay algún dato ya sobre las investigaciones de la policía referentes a la composición de los explosivos utilizados esta mañana por los terroristas en Madrid. Sí, no se ha hecho público todavía, pero fuentes del Ministerio del Interior nos la acaban de confirmar. La carga explosiva está compuesta por pitadine y dinamita, una composición un tanto penetra. Las cantidades se van a confirmar en los próximos minutos, pero la carga está clara ya que es pitadine y dinamita reforzada. Hablamos ya, por tanto, oficialmente de ETA, del modo de actuar de ETA, aunque hoy se han saltado uno de sus rituales, avisar de la colocación del artefacto. La explosión de la lucha de terrorista en el interior atribuye en este asunto un fallo de reivindicación y a la gente joven que no ha seguido las directrices de la cúpula. Pitadine y dinamita es el dato que aportan en este momento las fuentes de la lucha contra terrorista que acaba de consultar la cadena SER y que, según esta fuente, este origen, confirmaría plenamente la autoría de ETA sobre la masacre de Madrid, cuyo último balance conocido es de 175 muertos, aunque lamentablemente no es descartable que en las próximas horas tengamos que ir aumentando ese número de fallecidos. Entre tanto, sabemos que la reina acaba de llegar al hospital madrileño 12 de octubre en el que se encuentra nuestro compañero Rafa Panadero. Efectivamente, la reina acaba de entrar, acompañada por el príncipe Felipe y doña Leticia, al hospital 12 de octubre, unos minutos antes de su llegada. Han llegado con la cara muy seria unos minutos antes, como decíamos, los trabajadores han colocado un papel en la puerta en el que piden voluntarios para colaborar en las tareas. El número de teléfono al que hay que llamar es el 91-338-7722. También han colocado un cartel en el que anuncian un paro de 15 minutos, mañana de 12 a 12 y cuarto de la mañana, para condenar el atentado. A esta hora las banderas ya están a media, están aquí en el 12 de octubre. Y vamos a otro centro médico en el que siguen llegando personas para interesarse por los familiares heridos. El Gregorio Marañón, situado a muy pocos metros, apenas a unas manzanas de la estación de Atocha, en la que se ha producido buena parte de las explosiones, al menos tres artefactos. Miguel Ángel Muñoz. El príncipe, la reina y doña Leticia han estado aquí aproximadamente unos 30 minutos con los heridos y con sus familiares. Acabamos de hablar con un médico jubilado que ha venido a ayudar y así nos relataba cómo son las heridas que se están encontrando. Estas lesiones están producidas por un mecanismo de estallido. Eso dentro del organismo estalla y llega un momento en que puede alcanzar todos los órganos del cuerpo. Y en cuanto a esto puede haber unas lesiones luego, no solamente en las personas que ya han fallecido desgraciadamente nada, pero en los heridos hay por traumatismos, hay luego lesiones que pueden afectar a todos los órganos, luego puede haber complicaciones, puede haber infecciones, o sea que esto ha sido una catástrofe, es un tremendo. Poco a poco los familiares van encontrando a los heridos, al menos aquí en el Gregorio Marañán. Gracias Miguel Ángel. Vamos a abrir nuestro abanico informativo a otros frentes abiertos ahora mismo en varias ciudades de nuestro país. En Sevilla creo que nuestra compañera Mercedes Díaz puede acercarnos un testimonio especialmente valioso desde el punto de vista humano. es el maquinista de uno de los trenes afectados por las explosiones. Mercedes. Se llama Antonio Delgado y es natural del municipio sevillano de Los Palacios. Es el maquinista del tren de cercanías que iba desde Guadalajara hasta Madrid. Con él hemos hablado hace unos minutos. Vi por el espejo visual como había cuerpos que salían volando, atravesando los cristales y que se había levantado el techo de la unidad. Cuerpos que salían despedidos desde dentro del tren era horrible. Y al acercarme, porque la gente corriendo, los que estaban medio bien, claro, corriendo como podía, y a medida que me acercaba a la parte afectada, pues era horrible. Horrible porque eran cuerpos mutilados y una sensación horrible, horrible, lo de lo que había ocurrido. Nos ha dicho que se encuentra ahora un poco mejor después de haber sufrido una crisis de ansiedad en los primeros momentos. En Andalucía, por supuesto, la campaña electoral está suspendida y desde la unidad y media de la tarde el presidente Manuel Chávez ha convocado a todos los líderes políticos y también a representantes sociales en la sede de la presidencia de la Junta en el Palacio de San Telmo de Sevilla. Javier Solana, buenas tardes. ¿Qué hay? Saludamos en directo al exministro español de Asuntos Exteriores, exportador del Gobierno, en fin, de Cultura, de tantas cosas, actual máximo responsable de la Unión Europea en cuestiones de seguridad y política exterior. ¿Cómo está? Pues me estoy con la misma sensación de choque psicológico y moral que la mayoría de los españoles de buena voluntad. ¿Cree usted que en esta ocasión los terroristas van a conseguir que de una vez por todas se unifique el mensaje de todos y el rechazo que hoy se está expresando desde todos los rincones del arco político de nuestro país se mantenga en el tiempo? Yo no tengo duda de que eso va a ser así. Lo ha sido en el pasado, ha habido algunas fisuras en la posición de la lucha antiterrorista, pero no tengo la menor duda de que después de este golpe terrible. Y le quisiera decir que es un golpe terrible para España, pero es un golpe terrible también que los europeos aquí en Bruselas están sintiendo. Yo no había sentido desde aquí, desde Bruselas, el sentimiento profundo de solidaridad y de rechazo que estoy sintiendo hoy. Es seguramente el atentado más brutal, el acto más criminal que se ha producido en Europa en los últimos años. Y así está respondiendo la ciudadanía europea, por lo menos la representación europea aquí en Bruselas, de todos los países. Por lo tanto, estoy seguro que no solamente encontraremos la solidaridad internacional, europea e internacional, pero que nosotros, los españoles, tenemos que hacer un esfuerzo también de todos los partidos políticos, de toda la sociedad civil, de todas las instituciones intermedias de la sociedad, para decir un no con letras mayúsculas que suene. Y no solamente que suene y que resuene, sino que se aplique. A veces somos cuidados a hacer grandes frases que luego no se llevan a sus últimas consecuencias. Hay que llevarlas a sus últimas consecuencias, las frases, las expresiones que estamos diciendo hoy, que son todas sin duda, todas surgen de corazones que están hoy compungidos, de voluntades generosas, pero que hay que hacer un esfuerzo para que lleguen con tenacidad hasta el final, para que no se vuelva a repetir. Javier Solana, responsable de Política Exterior de la Unión Europea, muchísimas gracias por su esfuerzo en compartir con nosotros estos tremendos momentos aquí en la antena de la cadena Ser. Un fuerte abrazo de España. Son las tres y media, las dos y media en Canarias. Momento en el que vamos a seguir actualizando y recorriendo con ustedes los datos de esta jornada tan drementa, tan impactante en nuestro país. El balance provisional sigue hablando de 175 muertos, 900 heridos, algunos de extrema gravedad. Las explosiones registradas entre las estaciones madrileñas de Santa Eugenia y Atocha dejan un reguero de sangre, una masacre que pudo haber sido peor porque alguno de los artefactos, Paloma Tortajada, no llegó a estallar. Los cuerpos de las víctimas están siendo trasladados a esta hora al pabellón 6 de Ifema, en el campo de las Naciones. El recinto se ha convertido en una especie de tanatorio improvisado al que no paran de llegar los féretros. Decenas de psicólogos están esperando para atender a los familiares de las víctimas. También han llegado más de 70 forenses. Comenzarán sus trabajos cuando los cuerpos hayan sido identificados por los familiares. Los heridos están siendo atendidos en los hospitales de la capital y en algunas instalaciones situadas en varios puntos de Madrid. Los ciudadanos han respondido de inmediato a la solicitud de donaciones de sangre realizada por las autoridades. La respuesta a los atentados ha sido inmediata y silenciosa. Cientos de personas han salido a las calles y a las plazas para guardar un minuto de silencio en repulsa por lo ocurrido y en solidaridad con las víctimas. Toda España contra el terrorismo, como también lo están todos los partidos políticos que han suspendido los actos de la campaña electoral. El ministro del Interior asegura que no hay duda de la autoría de ETA en estos atentados. En total, 13 explosiones que se han registrado en las estaciones de Atocha, Santa Eugenia, el Pozo del Tío Raimundo y la calle Tellez. Según la investigación, los terroristas han utilizado titadine y dinamita. José María Aznar, que ha reunido al gabinete de crisis en Moncloa durante la mañana, habla de este 11 de marzo como un día de infamia y de horror. Ha mostrado su solidaridad con las familias de las víctimas, ha agradecido la actuación de los equipos de emergencia, de la ciudadanía y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ha añadido que no hay negociación posible ni deseable con los terroristas. Zapatero, por su parte, ha pedido unidad en este momento. El rey va a ofrecer esta tarde un mensaje televisado. La reina, el príncipe y Leticia Ortiz han visitado a los heridos en el hospital Gregorio Marañón. La iglesia madrileña también ha condenado los atentados. Los ha calificado de plaga del mundo actual y de criminal masacre. La condena también ha llegado desde numerosos países de todo el mundo y desde todas las instituciones europeas. Y continuamos nuestro recorrido por las percepciones en distintos rincones de nuestro país. Nos acercamos ahora a Galicia, donde hay algunas concentraciones de ciudadanos. José Percedo, atención Galicia. Buenas tardes. El gobierno gallego en Pia va a primera hora de la mañana vía helicóptero sangre a los hospitales madrileños. También la ciudadanía ha querido expresar su solidaridad. La condena ante el terrorismo. En la plaza del Obradoiro, el alcalde de Santiago, José Sánchez Bugallo, ha leído el comunicado en la concentración presencia de todos los partidos con representación en el Parlamento gallego, sindicatos, portavoces del seminario galego por la paz. Ha sido una manifestación de paraguas y carpetas, turistas, ciudadanos, miles de estudiantes que han abandonado las clases sin pancartas. Bajo la lluvia han guardado un sepulcral, sonoro, un minuto de silencio que al final fueron cinco. En otras ciudades gallegas se han repetido las concentraciones contra el terror. En Extremadura, el presidente autonómico, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, acaba de hacer una declaración tras la reunión extraordinaria de su gobierno. Laura Cruz. Ha expresado su rechazo y condena a este brutal atentado en Madrid de una acción terrorista ante la que solo cabe una respuesta de la sociedad y sobre todo de las fuerzas políticas. La unidad, ha dicho el presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Sospechamos que cualquier atentado terrorista, el objetivo que tiene es dividirnos. Y entonces, ciudadanos inteligentes, como somos todos nosotros, necesitamos hacer lo contrario de lo que el terrorismo quiere. Y como nosotros, los que tenemos la responsabilidad de comparecer ante los medios, no somos más inteligentes que los ciudadanos, estoy seguro que los ciudadanos lo pensaron mucho antes de que nosotros lo digamos. Que en estos momentos lo que prima es la unidad. Un atentado contra la libertad, ha dicho el presidente extremeño, expresa el apoyo en todas sus decisiones en este momento al gobierno central. Ha mantenido contacto telefónico con el vicepresidente Rodrigo Grato, que dice ha sido muy triste. Extremadura declara el luto oficial durante tres días y espera la presencia masiva en las movilizaciones convocadas ya para mañana a las que asistirá el gobierno regional en concreto a la que se producirá en Mérida. Se ha ofrecido ayuda en todo lo que pueda necesitarse. De momento, lo que se ha enviado ya es sangre para atender a los heridos. La consecuencia más impactante, más dramática, sin duda, seguramente la única valiosa en un día como hoy es la de muertos, heridos, 175 víctimas mortales, 898 heridos, pero la magnitud de esta masacre en Madrid está teniendo también repercusiones muy negativas en el mundo del dinero. En hora 14, la bolsa. Con la colaboración de BBVA, Cadena SER. Los mercados europeos, especialmente los españoles, han ido a la baja durante toda la mañana, conmocionados especialmente por las sensaciones que llegaban desde Madrid. Madrid hace unos instantes, a las 3 y media, la península española abría Wall Street, y creo, Javier Ruiz, que también hacia abajo, ¿no? Sí, lo está haciendo la baja de forma muy sólida. En apenas 5 minutos de negociación, el Dow Jones está cayendo ya un 0,5%. Es una caída, en cualquier caso, menor de lo que se esperaba, de lo que negociaban los futuros antes de la apertura. Se están calmando los ánimos muy crispados en todos los mercados que están leyendo esta jornada con esa clave. Atentados. Atentados, están diciendo todas las casas de análisis de Europa y de Estados Unidos que han traducido esas ventas en caídas muy considerables. 3% ha caído la media europea. 3,2% está cayendo el DAX en Frankfurt. 3% está cayendo París. 2% está cayendo aquí el IBEX. La verdad es que han sido caídas muy sólidas, lo están siendo ahora, pero lo habían sido más. Habían sido caídas más destacadas antes de la comparecencia del ministro del Interior, antes de que se descartara la posibilidad de un atentado islamista. En cualquier caso, caídas muy destacadas que nos dejan aquí con los 35 valores del IBEX, los 35 en rojo. Le presentamos el fondo BBVA Triple Óptimo, un nuevo fondo que va tres pasos por delante. Por delante en tranquilidad, ya que cuenta con el 100% del capital garantizado. Por delante en diversidad, su inversión se asocia a tres cestas con algunos de los mejores fondos del mundo. Por delante en expectativas, obtendrá la rentabilidad de la mejor de las cestas de fondos. Fondo BBVA Triple Óptimo, tres pasos por delante. BBVA, adelante. Tres de la tarde y treinta y seis minutos, dos y treinta y seis en la Comunidad Canaria. Vamos a acercarnos de nuevo en directo a los escenarios más salpicados, de forma más inmediata, por la envergadura de esta secuela de atentados. En la calle Tellez continúa nuestro compañero Alfonso G. Parece que ahora mismo la foto, la instantánea que tienes ante ti, Alfonso, es la de la llegada de muchos coches funerarios. Así es, al menos 15 coches funerarios que acaban de entrar desde la avenida Ciudad de Barcelona, que es donde está situada nuestra unidad móvil, hacia la calle Tellez. Esos 15 coches funerarios, mucho nos tememos, que van a ser, evidentemente, para retirar nuevos cadáveres, porque los servicios de rescate ya se han introducido definitivamente en ese vagón que antes comentábamos en nuestra anterior conexión, ese vagón que estaba tapado en todo lo que quedaba de sus ventanillas, de sus ventanas, con mantas térmicas, y en la que los bomberos nos habían confirmado que había un número elevado de víctimas mortales en su interior. Por lo tanto, yo creo que se pueden escuchar ahora mismo las sirenas de esa comitiva, que vuelve a repetirse, son más coches funerarios de la empresa madrileña de servicios funerarios, empresa pública, que están trasladándose hacia este punto para recoger a las víctimas. Gracias, Alfonso Ojea. Teresa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No sé ni cómo se ha apoyado usted. Me cuentan que usted es enfermera del Hospital de la Princesa de Madrid. Eso es, sí. Soy enfermera de urgencias. Sí. Y nada, ya he estado esta mañana aquí en el servicio de urgencias, y lo único que puedo comentar es que aquí en la Princesa han llegado pocos pacientes, pocas víctimas, cosa que desde un principio nos habían dicho que tuviéramos todo preparado porque irían llegando ambulancias, y vamos, lo que ha sido desde las 10 de la mañana que yo he estado así como más en la entrada de urgencias han llegado muy pocas ambulancias, muy pocas. Teníamos todo preparado, pero ha llegado alguna bastante grave que directamente ha ido a uvi y a quirófano, pero lo que es al servicio de urgencias, poco. Por lo que he podido entender, han ido derivando más directamente al grado de Mañón y al 12 de octubre, que ahí están saturados. Y aquí en la Princesa, pues poco para lo que teníamos preparado, porque realmente no hemos de verlo en televisión, escucharlo por la radio, pues nos sentíamos un poco como que queríamos ayudar y desde aquí poco hemos podido ayudar porque no han llegado apenas ambulancias. Por tanto, Teresa, su mensaje básicamente es que si todavía a estas alturas es preciso algún tipo de refuerzo hospitalario para atender a los heridos, mover a alguien para tal, ustedes en la hospitalidad de la Princesa sí disponen de medios materiales ahora mismo. Sí, sí, estamos. Además, han venido enfermeras de todos los turnos, de distintos servicios, para apoyar y reforzar el servicio y vamos, que nos hemos quedado muchos sin poder hacer nada porque no llegaban pacientes. Una de las cosas que define lo que ha ocurrido durante la mañana en la vida de nuestro país, sobre todo en Madrid, es la solidaridad de los ciudadanos con los afectados por esta secuencia de explosiones. Ustedes ahí en la hospitalidad de la Princesa también han sentido que mucha gente ha llegado para ofrecer lo que hiciera falta, su sangre, su ayuda. Sobre todo donación de sangre, sí, sí, se ha saturado el servicio de donantes. Ha llegado un momento en que han tenido que decir a la gente que vengan otros días porque ya, vamos, que tenían suficiente, por lo menos para estos días. Más adelante posiblemente hará falta más porque la sangre, como si queramos, caduca al cabo de un tiempo si no se usa. Con lo cual no quiere decir que la gente quiera donar, si hoy le dicen que no, ya no done. Si vienen dentro de un par de días o de cinco días, pues será necesaria su sangre, seguro. Sí, ese es el mensaje que están repitiendo de forma constante las autoridades sanitarias de nuestro país. Para hoy, digamos que todas las necesidades potenciales de donaciones de sangre están cubiertas, pero evidentemente con casi 900 personas heridas, pues lamentablemente hay que pensar que quizá en los próximos días sea preciso hacer algún tipo de aportación más de sangre. Teresa, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Vamos a acercarnos a otro centro médico de Madrid de los que sí han recibido una llegada de gran número de personas heridas, el Gregorio Marañón, quizá porque es el que físicamente está más cerca del lugar central del atentado, de Atocha, Lucía Ranz. Sí, José Antonio, pues este hospital precisamente dispone ya de esas listas que anunciábamos antes, esos listados llegados de otros centros clínicos de Madrid con los nombres de los heridos, atendidos e ingresados. Es o puede ser un consuelo importante, definitivo, para las más de 200 personas que aguardan desde hace horas en este salón de actos, que aguardan, digo, noticias de los suyos, de sus familiares heridos y de que ellos no tienen noticias desde que esta mañana salieron de casa. El doctor que comparece permanentemente en esta tribuna advierte que esos listados contienen las identidades de centenares de personas heridas y pone también a los familiares sobre aviso, José Antonio, respecto a la posibilidad, posibilidad triste y desesperanzadora, de que aún existan decenas, muchas decenas de heridos no registrados aún en ninguna lista oficial. Aquí la agonía es mayúscula, el llanto se contagia y se arremolina en estos momentos de manera desesperada frente a esos listados que se exponen ya en los paneles informativos que se salpican por los pasillos del Gregorio Marañón. Es la noticia tremenda a esta hora de la tarde, las 4 menos 19 minutos, las 3 menos 19 minutos en Canarias. Nos comentaban antes nuestros corresponsales en Europa, también en Estados Unidos y en Oriente Próximo, que los datos, las imágenes que les van llegando sobre lo ocurrido esta mañana en Madrid están impactando de forma especial entre los ciudadanos, los medios políticos, los medios de comunicación y es que, Ángeles Afuera, creo que estamos ante uno de los quizá tres atentados más sangrientos en la historia de Europa, ¿no? Efectivamente, solo tres atentados en Europa han sido más sangrientos que el de hoy. Uno en 1994, 852 muertos en un transbordador en Finlandia. En 1985, 329 muertos en un avión frente a Irlanda, una bomba colocada por separatistas SIGS. Y en 1988, 287 muertos en el Jumbo de la Panam, en Lockerby. El atentado, como se sabe, fue atribuido a Libia. El atentado más sangriento ocurrido en España hasta hoy se produjo contra civiles. Fue el 18 de junio de 1987 en el Hipercor de Barcelona. Causó 21 muertos. El atentado terrorista que más víctimas se había cobrado hasta hoy en Madrid lo cometió la yihad islámica el 12 de abril de 1985 contra un restaurante repleto de familias, el restaurante El Descanso. Hubo 18 muertos. Lógicamente, palidece ante la violencia cometida por ETA en la capital con el atentado de hoy, ETA habría conseguido doblar con creces la cifra de todos los muertos que ha provocado hasta el momento en Madrid. 121, desde el primero, el que le costó la vida al almirante Carrero Blanco en 1973, hasta el último, el del Guardia Civil Antonio Molina, el 17 de diciembre del año 2002. Bueno, la Audiencia Nacional activó a mediodía un protocolo para catástrofes, un protocolo especial para facilitar y agilizar el levantamiento de cadáveres y sabemos que durante las últimas horas se ha convocado un gabinete de crisis para realizar un seguimiento especial ante la envergadura de lo que había ocurrido. Javier Álvarez. Se ha tomado un descanso por... Javier, pues... Decía gabinete... Sí, decía que es un gabinete de crisis que se ha desactivado hace unos momentos, pero que a través del presidente Carlos Díbar sigue atento a la evolución de todos los jueces de la Audiencia y jueces también de Plaza de Castilla que se han trasladado y que están procediendo al levantamiento de los cadáveres. Han tenido contactos con el Consejo del Poder Judicial, con el Tribunal Supremo, todo el mundo se ha puesto a su disposición. Hay un dato significativo según la presidencia de la Audiencia y según el juez Juan del Olmo que coordinan los trabajos de todo el equipo multidisciplinar que está en los lugares de los sucesos. Aproximadamente en unas tres horas calculan estarán ya todos los féretros en IGEMA. Gracias Javier. Saludamos en este punto a otro invitado en este tiempo especial de información aquí en la cadena SER. Esteban Beltrán, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Usted es el máximo representante de la sección española de Amnistía Internacional. Creo que ustedes han elaborado un documento para que la opinión pública conozca la posición de Amnistía que suponemos evidentemente cuál puede ser después de lo ocurrido en Madrid, ¿no? Realmente estamos horrorizados pero también lo que queremos indicar es que este atentado que ha cegado la vida de más de 180 personas y herido a más de 700 puede constituir crimen contra la humanidad que es uno de los más graves crímenes que se pueden cometer contra civiles y estos ataques deben terminar y los responsables deben ser conducidos ante la justicia lo antes posible, ¿no? O sea, Amnistía Internacional la sección española considera que lo que ha realizado ETA hoy en Madrid va más allá de una acción terrorista y estamos ante un auténtico crimen contra la humanidad. Efectivamente no solo a la sección española de Amnistía Internacional esto que le estoy leyendo y le estoy comentando es un comunico de la prensa internacional de todo el movimiento de Amnistía Internacional en todo el mundo y considera que es más allá de un delito el ataque la escala lo deliberado este ataque constituye un crimen contra la humanidad. Supongo que están ustedes recibiendo muchos mensajes de apoyo y solidaridad por parte de las distintas secciones de Amnistía Internacional fundamentalmente de su sede central en Londres, ¿no? Hemos recibido por lo menos hasta hoy 45 mensajes de 50 secciones en todo el mundo expresando su solidaridad con la gente aquí con las víctimas y realmente lo que queremos es simplemente que estos responsables sean llevados ante la justicia y que las víctimas reciban todo el apoyo posible. ¿Y ha pensado Amnistía Internacional en tomar algún punto algún punto de medida de decisión para denunciar ante alguna instancia lo que para ustedes es un crimen contra la humanidad? Bueno, yo creo que en estos momentos lo que es importante es que se atienda a las familias de las personas fallecidas a los heridos y se consiga atrapar a los responsables. Desde luego hoy no es el día de hablar de forma más reflexiva pero sin duda Amnistía Internacional en el futuro tendrá que emprender más acciones con lo que consideramos un crimen sin precedentes en España. ¿Apoya Amnistía en las movilizaciones convocadas para esta tarde para mañana para el fin de semana? ¿Va a haber una presencia específica de Amnistía? Sin duda yo creo que se van a hacer ningún tipo de logo si nos parece bien sin duda muchísimos de los miembros de Amnistía Internacional van a acudir a estas manifestaciones en un tipo particular yo creo que es lo que va a hacer la mayoría de la gente. Pues también le agradezco muchísimo su compañía en directo aquí en la cadena Sebastián Beltrán máximo responsable de Amnistía Internacional en nuestro país por ese mensaje. Un saludo y buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Le recuerdo lo que decía Estaban Beltrán bajo el punto de vista de esta organización no gubernamental que dispone entre otras cosas del Premio Nobel de la Paz lo ocurrido hoy en Madrid va más allá de una acción terrorista y sitúa a ETA en el ámbito de los crímenes contra la humanidad. Vamos a volver al Palacio de la Moncloa porque una de las cuestiones que nos situaba al filo de las dos y media de la tarde era la declaración del presidente del Gobierno José María Aznar después de la reunión del Comité de Crisis del Ejecutivo la primera valoración pública por parte del presidente sobre lo ocurrido en Madrid declaración que casi coincidía en el tiempo con la de otros responsables políticos y que nosotros les acercamos en directo. Yo creo que sería bueno quizá a nivel de Cochea volver a situar a nuestros oyentes en las claves fundamentales de lo dicho por Aznar hace aproximadamente una hora. Pues ya ha comenzado con una frase muy firme el 11 de marzo ocupa ya su lugar en la historia de la infamia Aznar siente como propia la tragedia el Gobierno ha añadido expresa su solidaridad su ánimo a familiares de víctimas y a los heridos no olvidaremos lo que ha pasado el Ejecutivo ha tomado medidas para garantizar la seguridad de los ciudadanos con gesto muy serio de luto y con voz firme Aznar ha dicho textualmente solo aspiramos a la derrota total y completa sin condiciones de ETA escuchamos esas palabras de Aznar se trata de un asesinato masivo que como todo ataque terrorista carece de cualquier justificación pero el terrorismo no es ciego han matado a muchas personas por el mero hecho de ser españoles todos sabemos que este asesinato masivo no es la primera vez que se intenta las fuerzas y cuerpos de seguridad han impedido varias veces que viviéramos esta tragedia hoy quiero expresar el más sólido respaldo del gobierno a todos sus componentes y a los mandos de la lucha antiterrorista Aznar añadido no vamos a cambiar de régimen porque ellos maten ni para que dejen de matar el gobierno pide a los ciudadanos que se manifiesten mañana a las 7 de la tarde con el deseo de que esas concentraciones sean tan abrumadoras como el dolor que existe ahora es lo fundamental de esa declaración institucional leída por el presidente del gobierno José María Aznar en el palacio de la Monclo al término de la reunión del gabinete de crisis declaración al término de la que no fue posible plantear ningún tipo de preguntas al presidente vamos a seguir nuestro recorrido abrimos de nuevo el abanico al exterior porque sin duda el impacto de los atentados en Madrid está recorriendo como un calambre ahora mismo todos los medios políticos sociales culturales sobre todo de esta vieja Europa ahora mismo creo José María Patiño París que esta es la noticia que marca lo fundamental de la actualidad en la primera página del diario Le Monde si en efecto el diario Le Monde en su edición fechada mañana pero que ha salido ya esta tarde aquí en París dedica la apertura de su primera página a los atentados con crónicas evidentemente de sus corresponsales son crónicas de urgencia porque el diario cierra antes de mediodía también una viñeta dividida en dos del humorista Planty en la que la primera se lee jueves en la que se ve una bomba que sobrevuela las cabezas de los ciudadanos en la segunda se lee domingo una horna vuela en este caso sobrevuela en este caso sobre un terrorista enmascarado con la bandera de España como fondo gracias París José María Padinho 4 menos 10 3 menos 10 en Canarias de este jueves 11 de marzo que sin duda no olvidaremos nunca porque estamos ante la acción de mayor envergadura de las realizadas en la historia del terrorismo de ETA estamos además a tres días para las elecciones generales del 14 de marzo y lamentablemente Ángeles Afuera no es la primera vez que ETA deja anotar su sello en unas vísperas electorales hasta hoy ETA había provocado 39 víctimas mortales en atentados cometidos durante los periodos de campaña o precampaña en las vísperas de las primeras elecciones democráticas en 1977 desde el día 2 hasta el 15 de junio en menos de dos semanas 56 atentados sobre todo en el País Vasco tres días antes de las autonómicas vascas en 1984 el asesinato del senador socialista Enrique Casas conmocionó a toda la clase política las muertes del comandante Saede Inestrillas de la fiscal Carmen Tagle del secretario de los socialistas de Álava Fernando Buesa del presidente del PP de Aragón Jiménez Abad ocurrieron en víspera de elecciones y el 19 de abril de 1995 menos de un mes antes de las autonómicas y municipales del 28 de mayo ETA atentó contra José María Aznar 4 menos 10 3 menos 10 en Canarias la cadena se lleva prácticamente 8 horas ininterrumpidas de programación especial volcada en el seguimiento de las consecuencias de esta barbaridad terrorista ocurrida a primera hora de la mañana en Madrid les recordamos el último balance de muertos y heridos 175 personas se dejaban subida esta mañana al filo de las 8 menos 20 en las 13 explosiones perpetradas por ETA contra instalaciones ferroviarias de Madrid y además casi 900 heridos exactamente 898 heridos según los datos que ha venido facilitando la ministra de Sanidad la mayor parte de los hospitales madrileños han puesto al límite de su capacidad los mecanismos de apoyo para la cobertura de las personas afectadas por las explosiones y vamos a regresar a alguno de ellos para conocer la situación en este mismo instante nuestro compañero Miguel Ángel Muñoz continúa en el Gregorio Marañón Miguel Ángel decenas y decenas de familiares siguen consultando las listas de heridos y esperando datos actualizados que siguen llegando de manera continua acabamos de hablar con una mujer que estaba presente en el momento en el que el príncipe la reina y doña Leticia llegaba aquí al Gregorio Marañón y esto era lo que nos decía pero me he salido me he salido porque tengo muchos nervios y no puedo aguantarlo se agradece que hayan venido pero además mucho ¿quienes familiares? sí, mi cuñada pero no aparece por ningún sitio desde las nueve de la mañana sí, 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 sí no he ido a trabajar el móvil no contesta nada a lo largo de la tarde las listas seguirán actualizándose aquí en el Gregorio Marañón y volvemos a la calle Tellez de Madrid una de las que han sentido más de cerca las consecuencias de las explosiones hasta cuatro explosiones se produjeron en ese escenario según los datos facilitados por el Ministerio del Interior allí se encuentra desde mediodía nuestro compañero Miguel Ángel Oliver que no está exactamente a pie de calle sino que ha subido a un observatorio en la octava planta de un edificio desde la que mantiene una visión de las consecuencias de la magnitud de esta catástrofe Miguel Ángel Sí, estamos subiendo y bajando ahora mismo estamos abajo porque desde hace ya un buen rato estamos observando una hilera fúnebre salen cada dos por tres los cuerpos del tren que tenemos a escasos metros de distancia es una hilera dramática que viene a confirmar un dato que resulta tremendo en este tren se calcula que puede haber cerca de 60 fallecidos cerca de 60 fallecidos entre los cuales veintitantos habrían sido ya identificados vamos a pedir a uno de los médicos de protección civil que están trabajando y que se ha acercado con nosotros hasta este puesto de información si nos puede dar alguna referencia de cómo están yendo los trabajos en los últimos minutos Hola, buenas tardes Bueno, en estos momentos se está procediendo a retirar los cadáveres de los vagones y meterlos en un hospital de campaña del SAMER Protección Civil donde la policía judicial está identificando los cadáveres y posteriormente ya el médico forense cuando da su certificación se va a estar nada ya en las ambulancias en este momento hay identificados unos veintitrés cadáveres y se calcula que puede haber unos cincuenta y siete sesenta Es la información que puede acercarnos a este médico de protección civil no sé si me puede escuchar Sí, sí te escucho Sí, bueno un saludo en primer lugar desde los estudios centrales de la cadena SER ahora mismo como cuántos médicos aproximadamente están en ese lugar No, no sabría decirle porque hay varios hay varios cuerpos está el SAMER el SAMUR y no, no sabría decirle cuántos Ahora mismo todos los medios materiales que existen que están volcados en paliar en lo posible la medida la solución a esta catástrofe ¿son suficientes? ¿Hace falta algo? No, no ahora mismo hay vamos a ir suficientes medios Es muy mala línea que tenemos vamos a dejar este punto de comunicación y trasladarnos a otro escenario un escenario macabro lamentablemente el pabellón de los pabellones del recinto ferial de Madrid de Elifema a los que poco a poco van a seguir llegando estos cadáveres de los fallecidos en estación terrorista Olga pues hemos perdido la comunicación con Olga Rodríguez otro punto de comunicación que queríamos marcar en el hospital 12 de octubre de Madrid al que han sido trasladados algunos de los heridos y en el que continúa pendiente de las últimas noticias sepa Santiago 257 personas han sido ya atendidas durante toda la mañana en este hospital en cuyo interior se encuentran todavía la reina doña Sofía el príncipe de Asturias y doña Leticia han llegado aquí hace más o menos un cuarto de hora nos comentan que están visitando primero a los familiares que están congregados reunidos en el salón de actos y que luego van a visitar a los enfermos que ya están en planta no hemos podido entrar no hemos podido ser testigos de esa visita si nos han contado algunos de los que han podido estar con ellos que han sido sumamente amables en unos momentos tan sumamente difíciles salimos de nuevo al exterior en Alemania el canciller Jörgels Röder ha transmitido su consternación por las consecuencias de lo que pasó esta mañana en Madrid de Carmen Vela el gobierno el presidente y el parlamento alemán han condenado el atentado la muerte de muchas personas inocentes por un atentado con alevosía me deja desconcertados sufrimos con usted y con el pueblo español ha señalado el jefe del estado alemán en un telegrama al rey Juan Carlos el parlamento el Bundestag irrumpió esta mañana interrumpió la sesión y el presidente él mismo informó a los diputados del atentado para emitir un comunicado improvisado y muy emotivo de duelo el canciller Röder transmitió al presidente Aznar sus condolencias horrorizado por el número de muertos y heridos dice pide al gobierno español que comunique a los españoles su tristeza e indignación así como el deseo de la pronta recuperación para los heridos también el titular de exteriores Yosca Fís será intervenido para manifestar su solidaridad con el pueblo español y los familiares de las víctimas la instantánea que puede acercarnos en este momento desde la capital comunitaria Grisela Pastor pues desde aquí se insiste en que el rechazo de la comunidad internacional es un no rotundo porque esta es una violencia sin objetivos sin justificación y sin futuro escuchamos al presidente Prodi No existe justificación alguna No hay ninguna justificación tras la que puedan esconderse los autores de este acto bestial ha dicho el presidente tras finalizar un encuentro en el que centenaros de funcionarios han querido expresar su rechazo y también su solidaridad con todos los ciudadanos españoles A las 4 de la tarde cederemos el testigo a Gemma Nierga la ventana evidentemente va a estar hoy abierta de forma exclusiva a este asunto antes a modo de recapitulaciones finales Londres de nuevo Begoña Arce La relación en el Consejo de Ministros celebrado esta mañana en Doring Street dando un carácter internacional a los atentados de Madrid los terribles ataques ponen en evidencia la amenaza terrorista a la que aún nos enfrentamos en muchos países ha dicho Blair debemos trabajar a nivel internacional para proteger a nuestros pueblos contra estos ataques como presidente de turno de la Unión Europea el primer ministro de Irlanda Berti Agen también ha condenado esta atrocidad ha dicho perpetrada contra los españoles Belfast Jerry Adam líder del Sinn Fé en brazo político de Lira ha condenado el atentado que ha calificado de acto horroroso lo que nos puede contar en este mismo instante desde París José María Patiño toda Francia recibe con conmoción las imágenes que llegan desde Madrid las muestras de condena y de repulsa se multiplican el presidente francés Jacques Chirac ha telefoneado al rey Juan Carlos ha enviado una carta de pésame José María Aznar y este mediodía ha querido expresar de viva voz de manera pública su condena poco antes de iniciar un discurso institucional en la Sorbona de París son muchos los ministros que se han manifestado la ministra de defensa Michelle Aliomarui por ejemplo que tiene su residencia y sus raíces políticas en San Juan de Luz en el país bosco francés ha condenado también el atentado al igual que las principales fuerzas políticas francesas y todavía Oriente Próximo Patricia Salas El primer ministro israelí Ariel Charon ha expresado su conmoción por el terrible atentado terrorista de hoy en Madrid además ha enviado su pésame a su majestad el rey al presidente Aznar y al pueblo español por las terribles pérdidas humanas ha añadido en su mensaje su deseo de pronta recuperación de los heridos mientras el embajador israelí en España ha destacado la solidaridad que se ha vivido hoy en las calles de Madrid con ese peregrinaje de los madrileños a los hospitales y unidades de donación por su parte el ministro de asuntos exteriores israelí desde el Cairo ha enviado un mensaje de solidaridad del pueblo de Israel con el pueblo español en estos momentos difíciles la autoridad nacional palestina se ha expresado del mismo modo para Mech Subog viceministro de información solo se puede describir con estupor lo vivido hoy en Madrid no hay justificación alguna para estas muertes ha señalado y ha expresado su más sentido pésame a los familiares de las víctimas Última instantánea desde el IFEMA Olga Rodríguez siguen llegando muchísimos familiares de las víctimas algunos en evidente estado de shock otros como me contaban hace unos minutos vienen en busca de los suyos no saben si están muertos o vivos han recorrido ya varios hospitales y se temen lo peor siguen llegando también sacerdotes católicos y psicólogos y acaba de pasar frente a nosotros un hombre con un cartel que dice sin identificar lleva ese cartel al pabellón número 6 de aquí de IFEMA donde ya hay decenas de médicos forenses que van a tener que realizar pruebas dentales a muchos cuerpos para poder identificarlos son las 4 en punto de la tarde las 3 en punto en Canarias momento en el que vamos a dar el relevo a nuestros compañeros de la ventana porque hoy se va a realizar una edición muy especial Gemma Nierga buenas tardes José Antonio buenas tardes te puedes decirme